La periodista y escritora Lyra McKee murió la noche de este jueves durante un disturbio en la localidad de Londonderry, Irlanda del Norte, hecho que las autoridades han calificado como un incidente terrorista. McKee, quien escribió ampliamente sobre el resurgimiento de ideales republicanos disidentes en Irlanda del Norte, se encontraba cubriendo el disturbio donde radicales enmascarados intercambiaron disparos, lanzaron bombas Molotov y artefactos pirotécnicos a vehículos policiales. Lyra resultó herida de gravedad y a pesar de ser trasladada de urgencia por elementos de la policía, la periodista considerada una de las jóvenes figuras de la prensa británica murió en el hospital. Al respecto, la primera ministra Teresa May condenó el hecho, señalando que se encuentra profundamente impactada tras el suceso, calificando a la periodista como una mujer que hacía su trabajo con gran valentía. Por otro lado, Mark Hamilton, comisario adjunto de la Policía de Irlanda del Norte, dio a conocer a través de Twitter que luego de un intercambio de disparos, la periodista resultó muerta, añadiendo que el atacante era un violento disidente republicano y que el incremento de la violencia en la zona se debe a un inminente resurgimiento del ejército republicano irlandés. Notimex